¡Suscríbete al canal! 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 Pero me acuerdo que era muy buena maestra Entonces cuando ella estaba Me acuerdo que cuando estábamos ahí en clase de ella Siempre nos hacía reír o decíamos algo y ella se ría con nosotros Y siempre era muy así, era muy buena Pero me acuerdo que un día tuvimos lo que se llamaba Acaba de llegar Junior Me acuerdo que un día tuvimos lo que se llamaba Open House Que viene siendo cuando los papás van a la escuela A ver cómo van los niños Y así era como una junta Pero más bien es la maestra y todos los papás van Así le llaman Open House Entonces es así para ver su trabajo Para ver cómo van y bla, bla, bla Entonces me acuerdo que fuimos a varios salones Y todo bien, bla, bla Pero tocó que fuimos al salón de Mrs. Martínez Perdón, Mrs. Garza Ahí está al alcance de Mrs. Garza Y yo dije, ay qué padre Porque ahí pues la maestra es buena onda, ¿no? Ay, Laurita Fuimos Entonces dice la maestra Este, ya mi mamá así de que, ¿no? Pues que, ¿cómo va mi hija? Y ya pues dice la señora, ¿no? Pues la maestra Este, no, pues No, mire señora Rodarte Dice, Laura es muy buena Es muy buena alumna No tengo ningún problema con ella Ella es muy educada Este, ayuda a los demás Saca buenas calificaciones Siempre tiene los mejores promedios Siempre trae su tarea Todo muy bien Este, soy muy contenta de tenerla en mi salón De ser su maestra Y todo va Dice Pero Cuando dijo ese pero Yo sentí que se abría el piso Y yo me empezaba a asumir Lentamente Porque, ¿qué va diciendo? Pero Habla mucho Y yo Nunca hubiera dicho eso Yo dije, yo no, ya No, no más, Laurita Ya, se murió Laurita no más Dejó de existir Es que no, ¿por qué? Tuvo que decir ese pero ¿Qué le va diciendo eso? Pero Laurita habló mucho Dice 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 ¿Es que habla mucho en el salón? Y mi mamá Ah, sí Pero dice Sí Dice Es que esta niña es una chachalaca Cuando dijo eso Yo dije No Y pero se rió O sea, ella se rió como diciendo Este, porque Ella decía que hablaba como una chachalaca Que hablaba mucho, mucho, mucho Y muy rápido Y bla Entonces Dice Es como una chachalaca Esta niña es una chachalaca Lo vuelve a arrepentir Y así como que Entre más lo repitan A mí me va a ir peor Pero ella lo decía como que Lo estaba contando Pero como en broma O sea, sí le estaba diciendo Que hasta aquí hablaba mucho Pero no lo estaba diciendo Como para meterme en problemas Nada más como para decirle Pues Y no, no más que le baje a eso Y todo está perfecto Básicamente era lo que ella Estaba tratando de decir Pero lo dijo como en broma Que era una chachalaca Y que hablaba mucho Y que era la que más Más hablaba y todo Y hijo es tuyo Dije No Dije Ya Ya Aquí se acabó mi historia O sea Ya ni le diga nada Ya no voy a regresar Yo mañana a la escuela Básicamente He dicho y hecho Llegamos a la casa Y ni les cuento O sea Dejé de existir Llegué a la casa Y me fue tan mal O sea Tan mal Que yo juro Que ahorita sigo castigada O sea A mi edad Yo sigo castigada A mí yo siento Que ese castigo Nunca me lo levantaron Mi castigo fue de por vida Gracias a Miss Garza Yo estuve Y estoy castigada De por vida O sea Fue algo No saben Cómo fue Esta maestra Me Fue el fin De Laurita Sin ella siquiera Saberlo Pero fue así como que Yo me quería morir Cuando ella empezó a hablar Así de que Ay que muy bien Y que no sé qué Pero Y yo Ya Ya No más No más Ya no diga nada más Con ese perro tenemos Si se los juro Que fue el peor día Este Pero Era buena maestra Miss Garza Era muy buena maestra Y pues si O sea si De por si ahorita Hablo mucho Imagínense Cuando estaba Más chiquita En la escuela Trataba de no Porque pues no debes De hablar Y todo Pero Pues se me salía Se me salía ¿Qué quiere que haga? Es mi personalidad Entonces Pues si Eso era como que Lo que me Me causó El castigo de mi vida Fue Miss Garza Una maestra Sustituta Esto fue No fue como que Tanto la maestra Más bien Fue una sustituta También Porque Ay como Me querían a mí Las sustitutas Uy sí Me acuerdo Que un día Estábamos Esa sustituta Ese señor estaba loca Así De esas Me acuerdo Que No fue mi maestra Mi maestra No me acuerdo Ni como se llamaba Mi maestra Pero me acuerdo Que era Hablaba portugués Porque me acuerdo Que a veces Estábamos ahí Y hablabas Que ay Díganos algo En portugués Porque pues Nosotros sabíamos Pues casi la mayoría Que estábamos en mi salón Hablábamos de inglés Y hablábamos español Pero ella hablaba portugués Ella era Se había casado con un señor Por allá No sé Entonces aprendió portugués Y ella nos hablaba De repente Que así se dice esto Y nos enseñaba Claro que no aprendí nada No se me quedó nada Pero no era como clase de portugués Sino que ella hablaba Y nada más como por diversión Nos decía palabras Entonces Bueno Ese día no fue La maestra Y llegamos al salón Y pues esto fue en la secundaria De hecho fue el mismo año Que tuve a Miss Garza Fue ese mismo año Este Pero cuando estás Bueno no sé en México O en otros países Pero acá en Estados Unidos Cuando estás en Menosco Que es la escuela media O la secundaria Tienes como siete o ocho maestros Diferentes O sea Para cada materia Tienes otro maestro Otro maestro Entonces bueno Por eso les digo Tuve a Miss Garza Pero ese mismo año Tenía pues otras maestras Que es la que les estoy hablando Entonces bueno Me acuerdo que estaba Estaba Bueno La señora esta La substitute Y Todos Nos dio el trabajo Estamos haciendo nuestro trabajo Y todo Y de pronto Había un compañero Que estaba hablando mucho Y ya no lo soportaba La maestra Entonces Y ella se empezó A como a desesperar Este Y empezó a discutir con él Y le dijo ¿Sabes qué? Te vas a Te vas a ir a A la ¿Cómo se le dice? Ni siquiera sé cómo se le dice To the Principal's office A dirección A dirección Te vas a la dirección Y luego So en lo que Él se está parando Una amiga mía Este Me acuerdo que le dice Algo a ella Le dijo algo Así como que Como Esta ruca O esta vieja O algo Algo así Como se enojó Porque mandó al muchacho Y a ella le gustaba Ese muchacho Entonces dijo Tú también te vas a A la dirección A ella también Por andar Dependiendo al otro Entonces Alguien más Dijo algo también Algo así Como por el mismo estilo Y dijo Tú también te vas a Entonces eran tres Eran tres A los que estaba mandando Pero yo el último Yo no escuché No miento Después ese A otro más También lo mandó Entonces ya eran cuatro Ese cuarto Yo no supe Qué dijo Porque lo estaba mandando Porque no De hecho ni siquiera Los tenía Todavía los mandaba Los tenía todos Porque tenía que llenar Como una hojita Decir por qué iban Y la fecha Y todo Y por qué iban a dirección Porque en ese tiempo Ahora O los más No sé si todavía Hagan eso Pero En ese tiempo Los mandaba Y los mandaba Con una nota Y el director Miraba por qué Estaban yendo Como me contestó En clase O de cómo habló En clase O comió en clase Cualquier cosa Y le ponía ahí El nombre del estudiante El nombre del salón De la maestra Y el por qué Bueno Ella estaba llenando Los ojos Pero como eran ya Cuatro alumnos Pues ella estaba Pues estaba tardando Todos estaban ahí En la fila En la puerta Esperando para que Les dieran sus papeles Para irse a la dirección Entonces me acuerdo Que estaba llenando La hoja Y estaba sentada Escribiendo Escribiendo todo Y pero la última persona El número cuatro Yo no escuché Porque lo estaban mandando Pues Laurita Preguntona Que pregunta Le pregunté a mi compañera Alguien que estaba Al lado mío No a ellos Sino que a alguien Le dije ¿Por qué lo mandó? Tú también vas Y yo ¿Por qué? ¿Qué hice? Pues por osicona Y por preguntona Tú también vas Bueno no me dijo eso Pero básicamente Y yo así como que ¿Qué? Se los juro que yo No entendía Yo nunca había ido A la dirección Nunca Y dije yo Mi mamá me va a matar No saben No saben Cuando me dijo Tú también vas Eso fue Dije no Muerte segura O sea Si por hablar como chachalaca Me castigaron de por vida O sea Esto si va a ser mi fin Y dije voy a la dirección Mi mamá se va a enterar Esto va a ser el fin de la horita Entonces Yo le dije Le dije Pero es que no hice nada Dice Te callas y vas Y así como que Ok Pues ni modo voy Y así como que Ay no Yo iba a la dirección No saben Yo Fue el camino Más largo Más terrorífico Más Horrible Que he caminado Esos metros O pies O no sé cuánto Que tuve que caminar Fue lo peor Porque de llegar al salón A la dirección Yo no quería llegar O sea yo no quería llegar Yo dije Cuando se entere mi mamá O sea me va a dar una Que no me la voy a acabar Dije yo Y aparte no hice nada O sea lo peor es que yo No había hecho absolutamente nada Mi error fue preguntar Por qué la última persona La estaban mandando Entonces No Yo Yo No 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 Yo no No entendía No entendía Pero moría de pánico Porque si mi mamá No me va a creer O sea va a decir ¿Cómo te van a mandar por nada? Dije no me va a creer Entonces Bueno ya Llegamos a la dirección Y pues estaban las sillas No pues que siéntense ahí Ahorita los atienden Uno por uno Y así como que Ay no Yo no quiero entrar Yo no quiero entrar Y aparte tenía miedo Porque dije también Luego el director También va a estar enojado Conmigo Me va a engañar Que porque si me mandaron Es por algo Entonces Dije nadie me va a creer Que no hice nada So yo tenía mucho miedo Mucho miedo Que me Porque nunca en la vida Había ido con el director Y mucho miedo Que cómo vivir en mi casa So bueno Entró el primero Y ya salió Ay pues es el que Se portaba mal Entonces se salió como Ay no esto no es nada No es nada Es algo normal para eso Él salió bien feliz De ir a la dirección No sé qué le hicieron O qué castigo le dieron Pero sí salió bien feliz Como él no le importaba Lo que le hicieran Entró la segunda Y salió igual Porque pues era la novia del otro O que le gustaba Lo que sea Y también era Como se dice También de esa Pues traviesa O whatever No sé cómo se le diga Pero también era Como de los que se portaban mal Entonces este Luego ya salió el otro Y salió el otro Sí Y pero Ah pero para esto Decía como Ahora tú Y entraba el otro Y ahora tú Y entraba el otro O sea Entraba Salía uno Y luego salía el director Y le hablaba al otro Entonces cuando quedamos Los últimos dos Me acuerdo que dijo El director Ahorita regreso Y que no sé qué Ok Y eso se fue Y nos quedamos ahí esperando Y luego ya regresó Y ya dijo Oh tú Y eso ya metió Metió al otro muchacho Eso se metieron Y ya no sé qué tanto Le diría Total que también se va Y entonces pues ya Se fue Y yo estaba ahí sentada Y nunca salió por mí Entonces yo decía Pues por qué no sale por mí Entonces yo no quería entrar Pero ya tenía como dos horas Ya habían pasado dos horas O sea de que la última persona Había entrado Yo no sé Yo dije yo Pues se le olvidó Que estoy aquí O qué pasó Y estaba la secretaria Tampoco decía nada Nomás me veía allí Pues como Ya tiene mucho aquí ¿Verdad? Pero tampoco Yo creo que nunca se le ocurrió Ir a preguntarle O ya pensó que estaba él Hablando por teléfono O en junta O no sé Pero nunca a ella Se le ocurrió Tampoco ir a preguntar Entonces Pues yo estaba ahí sentada Estaba ahí sentada Y Y luego ya de mucho Ya pasaron como dos horas Yo ya me cansé Me fastidié de estar ahí sentada Ya casi era la hora de la salida Y yo seguía ahí sentada Esperando Ya dos salones Yo ya no había ido A dos clases Porque estaba ahí Esperando al director Hasta que le dije Le puede preguntar Si me va a atender O sea Porque dije Pues ya tengo mucho aquí Ya casi es hora de irme Si me va a atender A la hora que me vaya a ir O llegar tarde a la casa Y peor me va a ir Entonces Dijo Ah sí permíteme Y luego ya va Y le dice Ah que estoy esperando Y luego ya sale Oye pues sale Yo ya me paro Dije no Pues ya que me haga Lo que me vaya a hacer Que me castigue Toda mi vida Mi mamá Ni modo Que pase lo que tenga que pasar Ya es el Llevo el momento ¿No? Sale Y me dice No you can go Tú te puedes ir Y yo O sea tengo dos horas aquí Como que ya me puedo ir ¿Verdad? O sea hello O sea me dio gusto Pero al mismo tiempo Así como que Pero me mandaron Yo todavía le enseñó Yo todavía Dándole mi papelito ¿No? Entonces me dice No Dice es que yo pensé Que te habían Yo lo demás Que te fueras Yo no sabía que estabas aquí Y yo así como que Pues es que nunca me dijo Que me fueran Ni que entrar Ni que nada Le digo Pero ¿Por qué? Entonces me dice Dice No pasa nada Dice Ya eh Cada uno Dice Tú tienes muy buenos amigos Hasta eso me dijo Tienes muy buenos amigos Todos los que entraron Recibieron sus castigos Por lo que hicieron Pero todos se encargaron De decirme Que tú no habías hecho nada O sea Entró el primero El que le dijo Que es bien canijo Y pues ya le dijo No pues que he castigado Y él así de que sí Pero nada más aclarando Que Laura no hizo nada Ok Y luego el otro Y Laura no hizo nada Y Laura O sea todos le habían dicho O no sé si él les preguntaba Este Ok ¿Qué tienes que decir? Y ellos le contaron Lo que pasó No sé Pero si él me dijo Que todos los cuatro Que habían entrado antes Que yo Todos le habían dicho Que yo no había hecho nada Entonces él no me estaba esperando Pero él pensó Que como ellos le estaban diciendo Ellos automáticamente Iban a decir Como no Te puedes ir No te van a hacer nada No te va a recibir O va Pero no me dijeron Entonces yo estuve dos horas Estaba esperando Que el director me regañara Y que mi madre Me matara Para nada O sea En realidad No me iban a hacer nada O sea Todo ese rato Yo sufrí Bien asustada Y si no es porque yo me desespere Yo creo que hubiera sonado La campana De que ya nos fuéramos A la casa Y yo hubiera seguido ahí Esperando Para nada Entonces fue como que Pero sentí bien bonito De que todos los O sea Todos los que estaban ahí Todos los otros alumnos Se tomaron el tiempo De defenderme Y de explicar Que pues que en realidad Yo no hice nada Porque si por ellos Este como se dice Ellos fácil Podían haber Se ahora sí que Tratado de defender A ellos mismos Y pues eso hubiera valido ¿No? Pero no Todos se encargaron De decirles que yo no hice nada O sea Lo único malo que yo hice Fue preguntar Por qué los mandaban a ellos O bueno Al último Que no escuché O sea Por andar de chismosa Sufrí eso Básicamente Ni modo Así Así pasa Por andar de chismos Y ahora bueno Vamos con Mr. Martínez Y este ya es el último Y Mr. Martínez Siempre hay un maestro Malo Un maestro malo Ese maestro era malo Me acuerdo que ese maestro No me quería Para nada Todos mis maestros me querían Esto fue también en la secundaria Eso fue de hecho El último año de secundaria Antes de Ya ir a lo que era La high school A la prepa Este Eso me acuerdo Que este maestro Desde el primer día Que yo entré Ese maestro no me quiso Me acuerdo Que fui Este El primer día De clases Llegamos Y me acuerdo Que me dice el maestro Bueno no O sea Todo estaba el maestro Y dice No pues quiero ver Cómo les va Cómo No cómo les va Como se dice Cómo Qué es lo que tienen que aprender O sea En qué nivel están Vaya En qué nivel académico están Porque era una clase De composición De escribir Dijo Es la clase De inglés Composición Dice Entonces Les voy a dar Un dictado O una tarea Como Tienen que escribir Sobre algo Vamos a decir X cosa Este Un ejemplo Vamos a decir Vamos a escribir Escríbanme un Un essay ¿Cómo se le dice? No sé cómo se dice S en español Como una historia O un razonamiento ¿Por qué? Pero dijo Escríbanme En dos hojas ¿Por qué? Los teléfonos son malos Es un ejemplo No me acuerdo De qué se trataba Pero vamos a decir Un ejemplo Escriba ¿Por qué los teléfonos Son malos? O ¿Por qué los teléfonos Son buenos? X no Y tenías Tú escribir El título ¿Por qué? Y luego escribir Tres razones Así como Tres párrafos De por qué Y luego el final Y así No sé cómo se le diga eso En inglés Le digo es un essay So Escriban un essay Y que el essay Tiene que ser de dos hojas Explicando el por qué De esto Y ya nos dio Pues el título Sobre lo que quería Que escribieramos Entonces ok Bueno pues yo siempre He sido buenísima Para escribir Eso es uno Uno de mis ¿Cómo se dice? De las cosas Que puedo hacer bien Porque yo En matemáticas No era muy buena En lo que era En inglés Literatura Lectura Todo eso es muy buena Pero lo que eran Ciencias Y matemáticas No era tan buena Porque era más Como de números Y no era muy buena Con números Entonces En eso yo Pues dije yo A esta clase Va a ser papita Porque pues A mí dime Que me escriba de algo Yo escribo Inclusive en mi Facebook ¿Quién es? Yo como ustedes ven Que escribo Y escribo bastante Porque me gusta escribir ¿Me preguntas algo? Yo no te lo cuento así Te la hago larga Porque me gusta Expresarme Me gusta escribir Todo ese tipo de cosas Entonces bueno Total que dice Escriban sobre esto Y tienen Tienen el resto del día Hoy Que le quedaban Como 40 minutos De 45 minutos Era el primer día Nada más Lo único que hizo presentarse Y dijo Quiero ver Para ver en qué nivel están Y qué vamos a hacer El resto del año ¿Verdad? Dónde vamos a empezar Y eso Dijo Con eso yo me voy a Me voy a hacer como una guía Para ver en qué necesitan ayuda So dije yo Esto para mí no es nada ¿Verdad? So Me da eso Me da bueno Empiezo yo a escribir Todo Y dice Ah perdón Tienen Todo el resto de hoy Que eran como unos 35 minutos 40 minutos a lo mejor Para terminar Antes que termine la clase Y tienen toda Y luego pues Si no terminan Se lo llevan a la casa Y me lo entregan mañana So Ok So yo Pues ya me pongo a escribir Todo Yo creo que pasaron Como unos 5 minutos 10 minutos Y yo levanto mi mano Ok ya Y no sé Si él pensaba Que yo quería el baño O qué Y dice Sí Y yo así como que Ah ya terminé Y que me empieza a regañar Pero feo Enfrente de todos Dijo ¿Tú crees que esto es un juego? Esto no es un juego Y que no sé qué Y le dije Pero es que no estoy jugando O sea yo realmente ya terminé Y él no me dio la oportunidad Ni siquiera lo leyó Nada Dijo Esto no es un juego En esto se va a tratar Que En Que capacidad tienes En este salón Y que lo que necesitan ayuda Y tú te lo estás sumando Como un juego Y que así me empezó A regañarme Y le dije No Like I really I finished Le dije Ya está hecho Está bien Y dijo No que Vuelvelo Si tú dices que ya está listo Está bien Pero no te vas a sacar Un buen grado Pero vuélvelo a hacer Es lo que él quería Que lo hiciera otra vez Dijo Vuelvelo A copiarlo en otro Como en limpio Este que no Estaba mal Pero él quería dos hojas Una como el rough draft Que le dicen Que es cuando te equivocas Y otra pues donde lo pones Entonces pues ya escribí El otro En la otra hoja Y en la otra hoja Este pues ya lo copié Y todo cualquier errorcito Ya lo corregí Le dije Ya termino Y le digo yo Ya ya está Y el maestro Estaba muy enojado Le dije Ya ya terminé Porque pues no tardé menos Porque nada más Voy a copiarlo Entonces dijo el maestro No que Tú crees que esto es un juego Y que no sé qué Le dije Es que ya está listo Ni siquiera lo estaba leyendo El señor Total que ya lo leyó Bueno Ya lo agarró Todo bien enojado Los otros unos terminaron Al final de la clase Otros terminaron El siguiente día Y lo entregaron So el siguiente día Este cuando Durante la clase Nos puso a hacer otra cosa Y durante ese tiempo Él estaba Corrigiendo O leyéndolos Y Como se le dice Poniendo los grados Entonces cuando le está Poniendo los grados Pues Y luego no los trajo A unos así de que Ah muy buen trabajo Y les daba muy buen trabajo A mí cuando me lo dio el mío No me dijo nada Nomás me lo puso Y Me había sacado Una buena calificación Fue la calificación Más alta de todos Porque de hecho Estuve preguntando ¿Qué te sacas A tu ayuda? Yo es la ahorita Chismosa ¿no? Entonces yo me había sacado La calificación Más alta de todos Pero el maestro A mí no me dijo nada El maestro Le dio mucho coraje Fue justo Con mi grado Pero no le pareció Que para él Yo era como que Trataba Me estaba creyendo Que lo sabía todo Una sablo todo Y pero no era eso Era que realmente Pues siempre he sido buena Para escribir Siempre me ha gustado Escribir Me encanta escribir Entonces él era como Muy muy Estaba muy enojado Y así pasó tiempo Y en otros Siempre buscaba La manera de regañarme Si alguien alrededor mío Estaba hablando Él me regañaba a mí Como Y yo Pues aunque yo no hubiera Estado hablando Él decía Yo te vi Estabas hablando Pues salte mi galón Y así como que Pero es que yo no estaba hablando Pero él Ya me agarró coraje Y así Hasta eso Siempre fue justo Con mis grados Siempre saqué buenas calificaciones Y era como que el coraje Que él le daba Que él no me podía enseñar a mí A los otros alumnos Les enseñaba Y los corregía Y sacaban malas calificaciones Y los podía enseñar Y a mí como que Yo creo que a lo mejor Él sentía que a mí No tenía nada que enseñarme Como que él sentía Como que ¿Qué estás haciendo aquí? Si no necesitas ayuda No sé si eso era O nomás era el hecho De que Él me quiso avergonzar Que Dándome una mala calificación Y poderle decir a todas Miren por hacer eso Y no pudo Porque en realidad Mi trabajo estaba perfecto Entonces no sé Pero ese maestro Me tenía un coraje Y el último día de clase Me acuerdo que me dijo Dijo Tú un día vas a regresar Y a mí me vas a pedir perdón Porque Por tu manera de ser Que arrogante Que no sé qué Deberías quedar Vas a venir a disculparte Le dije ¿Sabe qué? Le dije Y yo sí le contesté Porque ya era el último día Pues ya me valía Le dije No Y que le puedo asegurar Que jamás regresaría A verle la cara Le dije Para empezar Le dije Y aparte Así yo un día me arrepienta Le dije Que no tengo nada que repetir Porque yo no hice nada Jamás regresaría Jamás le daría el gusto Yo de regresar A decirle a usted Que me disculpe Jamás Le dije Porque todo el año Usted fue malo conmigo Sin que yo hubiera hecho nada Le dije Usted Usted no se basó Nomás en las calificaciones Sino que No sé en qué se basó Pero Like You were a good person So ¿Por qué voy a regresar A disculparme? Al contrario Usted discúlpese Pero sí Eso fue como que bien Wow Bien tromate Pero bueno Mis hermosos Eso fue la última historia De este chismeando con Dorita Les quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y déjenme saber Si quieren que siga Haciendo más videos De estos Los quiero Muchísimo Y hasta la próxima Déjenme saber Si ustedes tuvieron Maestros buenos o malos Bye Bye